Y estamos ahora en la nota de la semana de este portal 11 y es mi turno, el turno de entrevistar a personalidades de aquí de la universidad y personas que también trabajan en la cultura, la extensión y la investigación. En este caso estoy con Guadalupe y Sumampa, ellas son científicas, mujeres de la ciencia de nuestra provincia. Bienvenidas chicas al portal. Hola Nabel, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, las he convocado porque quiero que me cuenten de Amautas Guarmis, esta agrupación que han conformado científicas de nuestra provincia. A ver Guada, contame de qué se trata. Bueno, así es, como vos mencionabas anteriormente, Amautas Guarmis es un nombre en quichua que significa Amautas Sabias y Guarmis Mujeres. Somos mujeres en busca de la sabiduría, somos científicas que estamos trabajando actualmente en Santiago del Estero y motivadas por la difusión y la divulgación de la ciencia. Estamos, pertenecemos a diferentes ramas, algunas son estudiantes de profesorado en química, licenciadas en química, ingenieras agrónomas, licenciadas en biotecnología y también gente, mujeres que han venido de otras provincias, inclusive de otros países. Tenemos una integrante de Colombia, otra integrante de Venezuela y chicas aquí tucumanas, rosarinas y también santiagueñas. Bien, ¿cuál sería la finalidad de agruparse, digamos, para, sé que es como la visibilización, ¿no?, del trabajo de la mujer en la ciencia? Bueno, las motivaciones que nos congregan a las mujeres científicas aquí en Santiago del Estero es principalmente la visibilización del rol de la mujer en la ciencia, porque, bueno, no sé, Anabel, dentro de tu experiencia en la primaria o en la secundaria, si te acuerdas que te hayan presentado alguna vez alguna científica, generalmente son hombres. Generalmente son hombres. Son hombres los que nos presentan, son hombres los que conocemos, Einstein, Darwin, Newton, pero las mujeres se encuentran muy invisibilizadas. Entonces, creemos dentro de Amautas Warmis que es necesario ver una para ser una. Entonces, nos presentamos como mujeres científicas trabajando principalmente por eso, por la visibilización del rol de la mujer. También promover la participación de la comunidad santiagueña en todos los que son las actividades científicas que están resurgiendo, implementándose desde hace un par de años, sobre todo con mucho énfasis en nuestra provincia. También promover lo que es las vocaciones científicas en edades tempranas, ya que estamos dedicándonos a hacer varias actividades para niños y niñas. Y, bueno, deconstruir un poco la imagen que está en el inconsciente colectivo de qué es ser un científico o una científica. Porque hemos visto también que si preguntas a alguien quién es, cómo es una persona que trabaja en ciencia, lo primero que se viene a la cabeza es un hombre, pelo blanco, con anteojos, con un laboratorio en química, de química, así mezclando sustancias y mucho abumo y mucha burbuja. Entonces, la idea es también eso, que la ciencia esté en todos lados, que se pueda hacer ciencia en la casa, en un laboratorio, ampliar el concepto de esa ciencia en un laboratorio de química, también incorporando las ciencias sociales. Entonces, más o menos, es nuestros objetivos dentro de la agrupación. Bien. Sumampa, contame de las actividades que tiene Amauta Huarmic, que es lo que viene realizando. Nosotros empezamos a trabajar en febrero. Realizamos un taller en el Nodo Científico en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que presentamos diferentes actividades para los niños, actividades que involucraban física, química, biología, y también un poco de la historia de las mujeres en la ciencia, que hicimos un memo-juego para presentar las científicas y sus descubrimientos. En este taller nos acompañó Portal UNCE y se realizó la producción de uno de los capítulos de Guaguitas. Y después continuamos haciendo distintas actividades. También, por ejemplo, trabajamos en el Nodo Tecnológico para el Día del Investigador y la Investigadora Científica, donde hicimos talleres interactivos con estudiantes de los últimos años de Escuelas de Lavanda y de Santiago del Estero. Y por último, también, una actividad que hicimos para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Participamos activamente de la movilización y en el acto central presentamos un stand comentando y dando a conocer todas las herramientas tecnológicas que se desarrollaron para poder restituir la identidad a los nietos y nietas desaparecidas y dándole importancia al rol de las mujeres que habían participado en este desarrollo, como ser las científicas y las abuelas de Plaza de Mayo. Bien. Cuéntenme también, chicas, de un concurso que ahora están organizando y quieren darle difusión. Exactamente. Bueno, nosotros ahora, el primero de junio, largamos un concurso que se denomina Cientichicas de mi País. Cientichicas de mi País. Cientichicas de mi País. Con la idea de dar a conocer la biografía y la vida de científicas argentinas que sean contemporáneas y con quienes nos hemos contactado previamente. Bueno, la idea es, en esto, que vamos invitando a las escuelas porque está dedicado para niños y niñas de 11 a 13 años para formar grupos entre 3 a 10 integrantes con la idea de que escriban un cuento de una científica argentina. Para eso nos hemos puesto en contacto, como nos decía Sumampa, con diferentes científicas de todo el país, donde hemos incorporado también a una científica santiagueña y ellas están totalmente disponibles para que estos grupos que se formen entren en contacto con ellas para hacer entrevistas vía Skype, vía mail de la que consideren, la que deseen. Y dentro de las invitaciones, cuando íbamos a la escuela a hacer invitaciones, hemos realizado también entrevistas antes de contarles, de comentarles sobre el concurso y dentro de las 250 entrevistas que tenemos aproximadamente, lo interesante que es una de nuestras hipótesis en el momento de plantear el concurso, les preguntábamos si conocían a alguien que mencionen, a quienes conocen, de personas que hagan ciencia. Y de 250 entrevistas, solo dos, dos niñas, contestaron Mary Curie, que es la química ganadora de dos premios Nobel. Los demás siempre fueron hombres. Entonces creemos que es sumamente necesario este tipo de concursos, primero para la visibilización de científicas argentinas que viven, porque están todas vivas ahora, están aportando, han hecho aportes y están aportando a la ciencia mundial. Y también, bueno, la visibilización de que las mujeres también hacemos ciencia y somos fundamentales para el desarrollo del país. Sí, como decía Guada, en esta encuesta de percepción social de los niños de la ciencia, preguntamos qué entendían ellos por ciencia o cómo reconocían que eran los científicos. Y fue igual a los resultados realizados en otros países o en otras provincias, que se lo imaginaban, como previamente dijo Guadalupe, con guardapolvo y haciendo siempre ciencias duras y que trabajan en los laboratorios. Entonces también un poco entre las científicas también elegimos de las ciencias sociales y mostrar de qué ciencia se puede hacer, como decíamos ya, en todos lados y lo podemos hacer todos. Bueno, chicas, queda pendiente, se me está ocurriendo ahora otra nota sobre el estereotipo, ¿no?, de la mujer en la ciencia. Ya que somos medio de comunicación universitario, me parece pertinente que hablemos de esto, así que las vamos a invitar para otra entrevista seguramente. Y muchísimas gracias. Bueno, cuando desees, Anabel, y a los que les interese, contactarse o pedir las bases del concurso de ciencias y chicas de mi país, lo hacen a la fanpage, a Mautas Guarmis, nos buscan, le dan me gusta, por favor, así vamos sumando. Y si no se pueden contactar también al mail, que es a mautasguarmi arroba gmail punto com y ahí les damos las bases, les comentamos cualquier duda que tengan o a los docentes, a las docentes que quieran también participar, nos escriben y vamos a la escuela. Y también invitando a todas las mujeres que quieran acompañarnos o formar parte de este grupo que nosotros estamos formando acá en Santiago del Estero, la invitación también. Sería para hacer la invitación y para aclarar, digamos, ¿podrían formar parte las mujeres que se dediquen a la ciencia? Digamos, ¿dentro de qué llamas? ¿Cómo sería esto? Como te mencionaba anteriormente, venimos con varias profesiones, ahora se está incorporando economistas también. No es necesario tampoco que estén en Santiago, de hecho, esta compañera colombiana que te hablo, ella está en Colombia, ha estado viviendo Santiago desde que se ha vuelto a Colombia, trabaja desde ahí, el trabajo lo hacemos online y es realmente, bueno, lo que nos consolida y lo que nos une es eso, el trabajo en equipo, la sororidad entre las mujeres y nuestro amor por la ciencia y por querer difundir lo que es el fantástico mundo del conocimiento. Bueno, muchas gracias chicas y bienvenidas nuevamente al Portal Cuando Quieras. Bueno, muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de esta pausa.